En este momento tenemos a nuestro reportero, está con Margaret, está donde el doctor Carlos Vázquez Beckman, para la consulta y revisar los exámenes del pequeño Mátrio. Quiero que por favor el doctor me cuente cómo están los exámenes. Mi vida, Jaramillo, qué es lo que tiene exactamente el bebé, cuándo será intervenido y los pormenores. Sí, María, antes de hablar un poquito de los exámenes, de los resultados que ya los tiene el doctor Vázquez, vamos a hacer un chequeo porque el bebé ha estado llorando, está un poquito fastidioso, entonces Margaret está un poquito preocupada. Doctor, por favor, nos podría dar una mano. El bebé lleva como 5 a 7 minutos llorando y Margaret no sabe si es un cólico. De hecho, doctor, ¿qué razón? La estamos viendo, estoy examinando en este momento para ver la causa por la cual el niño está llorando. Entonces, efectivamente, se observa que el abdomen está bastante distendido, tiene muchos gases y la hernia está bien brotada, lo cual significa que tenemos un elemento de la cavidad abdominal dentro de la hernia. Entonces esto, con toda tranquilidad y despacio, con suavidad, se reduce, así como lo estoy haciendo manualmente, y se reintroducen esos elementos de la cavidad, que pueden ser epiplón o aso intestinales, hacia la cavidad abdominal y ahí se queda tranquilo. O sea, ¿eso quiere decir que Margaret, en el próximo cólico, le debe hacer eso, doctor? Claro, por supuesto, pero ya mañana que se va a operar, ya no va a tener ningún problema, porque ya eso ya no va a tener. Antes de darnos esa noticia, doctor, Margaret también está preocupada porque el bebé ha estado enfermo desde ayer. Margaret no ha dormido en toda la madrugada, doctor. Y antes de saber o dar ese paso, queremos hablar sobre los resultados. Usted ya los tiene en su mano. Así es, todos los echámenes laboratorios. ¿Qué tiene Matthew, doctor? Él tiene una hernia umbilical gigante, como la pueden observar. Ahorita la tengo completamente descomprimida. La estoy con mi dedo y la estoy aguantando. ¿Y los resultados qué dicen? Los resultados, pues, me dan que su cantidad de glóbulos rojos, que su coagulación, su protrombina, su plaqueta, o sea, todos los que son los exámenes previos para una cirugía, están normales. Eso es una buena noticia. Así es. Un 50% Margaret, pero ella también está preocupada porque el bebé ha estado con gripe desde ayer y no sabe si lo puede operar de esta forma, doctor. Bueno, en este momento el niño está con las fosas nasales limpias, no tiene secreciones nasales, los campos pulmonares están limpios, o sea, está apto para poderse operar. No hay ningún inconveniente de ninguna índole. ¿A qué hora sería la operación? A las 8 y media de la mañana. Lo más temprano posible. Sí, sí es. ¿Desde qué hora tienes que estar aquí, Margaret? Desde las 7 y cuarto. Bueno, tenemos buenas noticias, Margaret. Se va un poco la preocupación. No has dormido prácticamente tres horas. Los televidentes de intrusos quieren escuchar a esa madre preocupada. ¿Qué has pasado llorando antes de salir en vivo? Bueno, en realidad todas las madres que han pasado por lo mismo que son muchos, los comentarios que he recibido, en realidad es una angustia que nada para. Que nada para. Saber que tu hijo tan chiquitito va a entrar a un quirófano, en realidad estoy completamente confiada en Dios y en el doctor, que es un excelente, que es un excelente, que es un excelente pediatra. Entonces, estoy súper confiada en él. Margaret, el doctor Vázquez también te ha explicado. ¿Qué debes hacer si es que el pequeño Matthew te coge otro cólico en las madrugadas que me estaban comentando? Sí, me está comentando que debo de... Así como tengo yo puesto mi dedo... Yo no sabía. ...en el ombligo, mira que a lo que yo saco se brota. Mira. Ay, qué río. Entonces tú coges con tu dedito, comprimes así, mira cómo se introducen esas... Siento, siento como que tiene algo. Sientes un traquido, un ruidito, que es la reintroducción de las asas intestinales a la cavidad. ¿Y eso es lo que usted le va a cerrar, doctor? Lo tienes así un ratito, unos 3, 4 minutos, las asas vuelven a su cavidad y entonces se le quita el cólico, se le quita el dolor. Le ponemos la fajita que está usando hasta que ya se quede dormido nuevamente. Ya, esta es una medida preventiva hasta que se opere mañana. Yo no sabía esto. Eso es importante. Es que los cólicos no le paran con nada. Claro. Él llora, 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 no para de llorar. Ya, teniéndolo así, eso lo va a aliviar mucho. ¿Ya? Claro, Margaret, son buenas noticias hasta el día de mañana, 7 y media de la mañana, que también te vamos a acompañar. De hecho, me atrevo a decirlo, vamos a ir a tu casa para traerte acá la intervención, porque el pequeño Matthew es un ahijado de intrusos. Así que, por favor, dejar un poco los nervios, seguir en oración, Margaret. Eso sí te lo pedimos junto a tu mamita que está aquí afuera y que prefiere no salir al aire, porque está un poquito con la presión. Así que, Margaret, el público de intrusos te escucha. Como lo dejo en redes sociales, a todas las madres que, por favor, se unan en oración por mi bebé. Él es demasiado pequeñito para entrar a un quirófano. En realidad, son dos hernias las que el doctor va a tratar. Entonces, me preocupo, me preocupo en realidad. Perdón un momentito. Doctor, también hay otra operación en el croto. Aquí es. Eso es lo que nos va a explicar. Como ustedes pueden observar, este es un testículo y este es el otro. Este testículo del lado derecho, como ustedes observan, es mucho más grande que el chiquito que está en el lado izquierdo. Es porque aquí hay una hernia y también hay líquido en la cavidad. Eso se llama hidrocele y hernia inguinal. Si uno hace así, miren cómo se engrosa esta región. Entonces, aquí tenemos una hernia inguinal y también tiene líquido. Miren cómo se brota la hernia. Dios mío, pero eso le duele a la hernia. Eso le duele, por supuesto. Entonces, estas dos cosas van a ser corregidas mañana. O sea, en la misma operación y mañana, Margaret. Gracias a Dios. En realidad, no tengo palabras para agradecerles tanto. Porque nadie me había dicho sobre esas hernias. En realidad, yo estaba cansada de consultar con tantos pediatras y me decían que era gripe, que era alergia. Gracias a Dios, le pedí ayuda a Niorquita. Y Niorquita me guió hasta aquí, hasta el mejor pediatra. Y él le dio con el problema, en realidad, del bebé. Porque todo el mundo me decía que eso se operaba cuando él ya esté grande, que eso se cierra solo, etc. Doctor, mañana se opera. Pero de la recuperación, hablemos un poquito. Bueno, la recuperación, gracias a Dios, en estos niños es estupenda. Es muy buena. El niño se opera y después de cuatro horas, ese niño ya está tomando líquidos. Se prueba su tolerancia. Si no vomita, si todo está bien, toma su pecho. Y se va a su casa como que no ha pasado absolutamente nada. Doctor, la pregunta que miles de personas se están haciendo en este momento en su casa. Con el tiempo, ¿podría salir una vez más una hernia o algún tipo de complicación? Bueno, en esta cirugía, con especialistas, como el caso de todos los profesionales que vamos a trabajar, no tiene por qué tener otra hernia. O sea, bien elaborada su cirugía, como debe ser, por especialistas, como es lógico. Entonces, lógicamente, que no le va a pasar ningún problema. Y una vez que se opere, va a quedar todo totalmente resuelto. Margaret, por favor, también el riesgo que estábamos conversando hace un rato. El doctor te está explicando. Hay que estar un poco más tranquila. El chiste de riesgo, como en toda operación, doctor, me imagino, pero... Bueno, toda cirugía, hasta sacarse una uña, es un riesgo. Pero nosotros tenemos, para eso usted está en manos de especialistas, que tienen todos monitorizados. Su respiración, su frecuencia cardíaca, su oxigenación, todos los monitores necesarios, como que se va a perder el corazón. Pero es una cosa chiquita. De tal manera que los riesgos sí existen, pero son mínimos. Bueno, para que acabas de responderte. Pero hay también un hecho, y que sí me gustaría mencionarlo. Carolina Jaume, te dio el respaldo. ¿Pudiste escucharla? Estábamos aquí viendo, en el consultorio. En realidad, estoy muy agradecida con la señora. Nunca esperé de ella, pero en realidad me... Hasta lloré cuando recibí esa notificación de ese depósito. Y le agradecí porque me nació del corazón. Ella no quería que nadie lo sepa, pero yo en realidad quise agradecerle. Para que toda la gente sepa que esa señora tiene un corazón tan grande que no le cabe en el pecho. En este mal momento también, Lana de casa, la señora que se topa en la calle, también está dando el respaldo necesario. Así es, las vecinas, la señora que me topo por las calles, me dan un abrazo, me dicen que fue esta, que le va a salir bien. Entonces, en realidad, para mí en realidad es un gran alimento. Bueno, doctor, ¿por alcohólico o hambre? Ahorita ya es hambre, ya es hambre lo que tiene. Sí, es un poquito desesperado, Matthew. Ya ahorita pues Bailey me dio un gas. Acabo de eliminar un gas, eso es lo que le produce alcohólico. Eso es lo que le produce alcohólico. Eso es lo que le produce alcohólico. Dejar de derramar lágrimas, por favor, Margaret, eres una madre luchadora, otro gascito, los cólicos se les están saliendo. Sí, en realidad, estoy muy agradecida. Esto es a todos los días, esos llantos, esos cólicos, no sabía que tenía en realidad. Después de esperado, se acabaron los llantos, se acabaron los cólicos y tu niño va a estar tan feliz como tú. Gracias. Por favor, no te desespero a amar el culo de la madre. Siento que la mamita está desesperada porque era el culo. No sé si te sientes algo que los pequeños no quieren. Estos dos gases que serían los cólicos y por eso el dolor del pequeño. Pues bien, a seguir luchando. Mañana las dos intervenciones de tu hijo, Margaret. El público de Intrusos, te escucha. Una vez más quiero pedirle que oren por mi padre para que todo salga. En realidad, estoy muy contada del doctor, pero las oraciones no vienen de más. Gracias muchísimo. Bueno, mañana la operación del pequeño Matthew. Chicos, nosotros les damos un paso. Aquí aplaudimos una vez más en el estudio las personas que oran por ella, que colaboran. La cuenta está en pantalla. No lo haga para que Margaret lo publique. No digo, está divino lo que hizo Carolina y hermoso lo que hizo Margaret. Pero usted no lo haga con esa intención de que la gente sepa que, mira, que soy muy generosa, muy generosa. O sea, hágalo, así sea, cinco dólares, dos dólares, un dólar, no importa. Lo que pueda, a lo mejor ese dólar para una persona significa un desayuno. Así es. O esos dos dólares. Y va a dejar de desayunar. Es la intención. Para que puedan ayudar con el postoperatorio y con las medicinas y los antibióticos y lo demás. No sé, señor Dupleque, Giovanni, que está en el estudio, dice que va a poner. Y yo también, por supuesto, ya ya puse. María, viendo estas imágenes, está comprobado, aunque mucha gente dijo que esto era show, que esto era drama de ella, que utilizaba a su hijo, pues está comprobado de que esto es totalmente cierto. Y por favor, la gente que colabore con Margaret, que Done, es una madre luchadora y tiene a su hijo enfermo. Chicos, por favor, que su corazón se conduele para esta madre que está luchando por su hijo con unas y dientes. Son muchas madres, ¿sabes? Que en realidad este es un caso, sabemos que en el Ecuador y en el mundo entero hay muchísimas madres que pasan por situaciones tan o más dolorosas. Pero si podemos a un caso ayudar y ¿saben qué? Hagan reflexión, cargo de conciencia, pónganse la mano en el corazón a todos esos que criticaron sin saber y decían que ella estaba fingiendo. ¿Sabes qué? Ya me puso esta situación y ver al bebé llorando y ver a Margaret me puso bastante emotiva porque me trasladó quizás a esa época cuando tu bebé está así tan chiquito, tan delicado, tan sensible, tan frágil. Y realmente vemos a una Margaret ya un poco más tranquila, más serena, más relajada. No creo que pueda estar relajada porque mañana entra al quirófano, es el momento más triste. Pero una cosa es diferente cuando ya tiene la solución, pero no tener la solución realmente es preocupante. Obviamente tienen otras preocupaciones que se suman, pero ya ella está un poco más tranquila. Así que bueno, yo creo que todo el Ecuador va a estar orando para que el día de mañana, bueno, en estos días... El que no pueda aportar, que ore, que también es un aporte maravilloso.